Grande, alto por la izquierda, la bola se va, se va, se va, se va, se va. Pura candela, señores. Gran slam para Romer Cuadrado. Por toda la banda izquierda pasó por un lado del poste amarillo y de un viaje trae cuatro carreras para el Caracas después de dos sábados. Romer enorme de Cuadrado. El campeón mundial de la Sub-23, Cuadrado, la saca cerquita del poste del jardín izquierdo. Se quedó como viendo un poquito más y estaba en fair que en un foul. Así que gran slam de Cuadrado que ya ayer había dado a Romer para que ahora el juego esté 5 a 0, ganándole el equipo de los Leones del Caracas a Bravos de Margarita. Cuadrado ha quedado en como con este batazo.